Hola chicos, chicas, bueno, la primer clase presencial de este 2022, ya ha sido un buen rato que no estábamos aquí en el salón. Pues les voy a explicar rápido nada más cómo entrar a Access y cómo hacer nuestra primer tabla, ¿sale? Si tienen Windows 7, obviamente se van al inicio, todos los programas, Microsoft Office, y ahí vamos a tener Access. En el caso que tengan Windows 8, Windows 10, si no lo tienen anclado, se van a buscar y le ponen Access. Esta es la pantalla principal de Access, solo la primera vez vamos a crear, este es un proyecto. Vamos a seguir trabajando todo en Pepsi, ¿les parece? Para que no haya revuelto. Yo le voy a poner aquí, Pepsi, espacio y su nombre, para que cuando me manden el archivo yo sepa de quién es. Así se va a llamar mi archivo y le voy a dar Crear. Esto es para crear una base de datos normal, este es un proyecto de Access. Para la segunda vez que trabajemos, en vez de darle Crear, la vamos a buscar del lado izquierdo. Ya nada más vamos a abrir Pepsi y vamos a seguir trabajando ahí. Si le dan Crear, van a borrar todo lo que ya tenían. Mucho ojo en esto. Nada más la primera vez, Crear Pepsi y su nombre. Esta es la pantalla principal de Access. Entonces, del lado izquierdo, como vimos, van todos los objetos que vamos creando y del lado derecho viene siendo la parte donde vamos a trabajar. Esto de esta herramienta, que son las reglas y el lápiz, significa que vamos a crear desde cero todo. Entonces, vámonos a la pestaña Crear. Crear tabla. Si le doy Crear aquí tabla, va a ser como si fuera una de Excel, muy sencilla. Entonces, buscamos la que tiene las reglas. Diseño, quiere decir que vamos a empezar de cero. El primer ejercicio que vamos a hacer el día de hoy es un campo. ¿Cómo se va a llevar nuestro campo? Al final de Base de Datos 1, ¿se acuerdan que les decía cómo hacer una tabla en Fox Pro? Aquí es lo mismo, pero obviamente está un poco más modernizado. Mi campo se va a llamar Credencial. El tipo, aquí con la flecha yo puedo seleccionar. Lo voy a hacer numérico ahorita. Número, nada más. Voy a poner el de abajo y le voy a poner Alumno. Y va a ser de texto. En la parte de abajo nos dice el tamaño de nuestro campo. Tiene 256 espacios. Yo lo voy a reducir nada más a 25. Es el único cambio que vamos a hacer. Después le vamos a poner Carrera. Va a ser de texto. Y va a ser más o menos de 20. Silencio por todos los reflejos, puedo ver lo que hacen. El siguiente va a ser Edad. Y va a ser Número. Y mi último campo va a ser Sexo. Aquí nada más quiero que pongan F o M. Por lo tanto va a ser texto de un solo espacio. Aquí abajo le vamos a poner 1. Ya que está, podemos grabar con Control W o este tache. El de arriba es el de Access. Este es de mi área de trabajo. Cierro y me dice, vas a guardar tu tabla. Yo le pongo que sí. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar alumnos. Y le doy a aceptar. Esto me dice, tu base de datos o tu tabla no tiene una clave. ¿Quieres hacérsela? Buscamos algo que se llamaba tabla indexada. Que dice que el programa le da un número a nuestros registros. Para saber cuánto, 2, 3, 4, 5. Eso no lo hago yo, lo hace la computadora. Es lo que me está preguntando aquí. ¿Quieres que yo numere tus registros? Siempre le vamos a decir que sí. Y del lado izquierdo ya aparece nuestra tabla alumnos. Le puedo dar doble clic o clic derecho a abrir. Y ya puedo yo capturar. Este ID es el que generó automáticamente. Este yo no lo toco. Me voy directamente a credencial. Credencial 201 con tabulador o flecha a la derecha. Alumno. Procuren poner siempre el primer registro con su nombre. Primero, carrera, edad y sexo. Ahora le vamos a poner una letra. Femenino o masculino. Yo le doy enter y se va al segundo registro. Si se dan cuenta ella ya puso el número 1. Eso lo va haciendo ella sola. Me voy al siguiente registro y ahora va a ser el 202. Y vamos a poner Ana Patricia. Lucia López. Ella está estudiando enfermería. Tiene 25 años y es del sexo femenino. Le damos enter. Y así me van a capturar 10 registros. Este es el primer ejercicio que vamos a hacer aquí en el laboratorio. ¿Sale? Ya el siguiente tema de la siguiente semana ya va a ser en la plataforma. Y ese sí me lo van a enviar por trabajo. Hay un video de cómo guardar esto. Yo creo que ya lo hemos hecho. Ya que terminé mis 10 registros le voy a dar imprimir pantalla. Me voy a Word y le doy pegar. Y así yo puedo comprobar que se me hicieron sus 10 registros. ¿Sale? Así es como vamos a trabajar en Access. Cuando puro ejercicio. Si hay apunta, pues lo escriben arriba o abajo de ese ejercicio. ¿Ok? Yo no puedo utilizar aquí ahorita el de pegar porque tengo activado el video y me pegaría el video. Entonces, así quedaría. Bien chicos, nos vemos en la próxima clase virtual. Gracias.